Hoy empezamos bien el día, son las 8 y 4 de la mañana, estoy jugando con Tierry y Tierry me acaba de hacer aquí cosísima caca y un pis, esto de los niños es lo que tienen, pero en cambio como compensación tenemos a Tierry que va a cumplir dos meses, que está guapísimo, que ya va al colegio y que puede hacerme toda la caca que quiera, es la primera que me hace, la verdad se ha dicho se ha portado hasta ahora conmigo bastante bien, no así con Maribel, ya les enseñaremos luego como juega, ahora voy a ver si lo primero me cambio de camisa y me limpio que asco, bueno no me da asco, me ha pasado muchas veces que asco, bueno no me da asco, me ha pasado muchas veces, porque la persona que está en la calle, a 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 la calle, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!